PEGI 18 Como pirata en estos traicioneros mares me enseñaste a vivir en libertad y a morir luchando Estos piratas son culpables de robo, traición y asesinato y serán ahorcados A mí me ejecutarán por la mañana, Eduard Pero a ti nunca podrán dominarte ¡Todo el mundo a popa! ¡Nos lo llevamos a casa! Antes, el oro era lo único que te importaba Quiero probar la buena vida Una vida fácil Ahora, tu determinación aterroriza a los imperios Aquel que se comporta como un necio solo a los necios persuade pero aparenta ser el diablo y todos te seguirán Y reyes y reinas maldicen tu nombre Los desafías a todos Al acabar con su dominio No viviré para ver el mundo que estás construyendo Pero sé que será un mundo mejor ¡Cafarrancho de combate a los cañones! ¡Oigamos cómo ruge esta bestia! ¡Empiadlos al infierno! ¡Empiadlos al infierno! ¡Empiadlos al infierno!